Listo se reporta el PRD Sonora para el proceso electoral del 2018. Durante la primera rueda de prensa del año, el dirigente del Sol Azteca, Miguel Ángel Armenta, lamentó que Movimiento Ciudadano no vaya a ir en coalición con ellos durante las elecciones del mes de julio. Sin embargo, aclaró que la alianza con el PAN estatal se mantiene y sigue. Ya sabemos la postura del partido Movimiento Ciudadano en el sentido de que no va a suscribir coalición con ningún partido político y pues de alguna manera el PRD lamenta esa decisión porque estamos convencidos de que era una manera de cómo cambiar el panorama político y sobre todo el rumbo que necesita nuestro Estado. Mencionó que el interior del PRD Sonora, el lanzamiento de la convocatoria será el próximo 15 de enero para aquellos aspirantes a puestos de elección popular por mayoría relativa o representación proporcional. Para los candidatos a nivel local tenemos el periodo de registro interno que va a ser del día 15 de enero al 19 de enero. Es una semana donde nuestros militantes, donde ciudadanos que no pertenezcan incluso al partido de la Revolución Democrática podrán participar en este proceso interno que tiene que ver con la postulación de presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales. Tameo López Rojas, Noticieros Televisa Sonora.